Fernanda e Isabel, integrantes del Grupo Pandora, nos hablaron de sus planes para esta temporada decembrina, en donde se incluyen dos conciertos que efectuarán en Zamora y Zaguayo, Michoacán, además de su presentación en otros estados de la República Mexicana. Tenemos muchas presentaciones en lo que es la República Mexicana. Nos vamos a ir mañana, vamos a estar en Ciudad Zagún, después el lunes nos vamos a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, que por cierto, Malte está ya rezando desde ahorita, porque el aeropuerto es medio peligroso, los vientos son horribles. Luego vamos a estar en Querétaro, en Zamora, en Celaya, en Zaguayo. Lo ensayamos minutos antes y no me salió. Cinco es Salamanca, no, Zamora, y el seis es Zaguayo. Vamos a hacer nuestro show, algunas sorpresitas. Luego hicimos un video de los peces en el río, está lindísimo, muy fresco, ya lo verás, te va a gustar. Con la misma canción del año pasado. Y vamos a cerrar el año aquí en el DF, en un hotel capitalino, 30 y 31 de diciembre, vamos a estar ahí. Mi hombre, niño esclavo, amigo de él, mi hombre, la verdura y el cartel. Los balcones cerrados con candado.